¿Qué es la palabra del Señor? El Señor dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo y Abel ofreció las primicias de la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo, Caín, ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obraras bien estarías animado, pero si no obras bien el pecado acecha a la puerta y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Queridos amigos, esta es la historia, fratricida, el hermano que le mata al propio hermano. Pero esto son cuentos y modelos para nosotros desde la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos trae este modelo maravilloso para que nosotros entendamos y digamos ¿somos nosotros Caínes o somos nosotros Abeles en la vida? Caín no puede soportar la misma maldad que está haciendo. La conciencia que le pesa, queridos hermanos. Dios le pregunta en lo más profundo, ¿dónde está tu hermano? A mí no me interesa con tal de que yo pueda sobresalir. Y más todavía, no admito absolutamente el bienestar de mi hermano. El Señor, sin embargo, nos llama a todos nosotros, a la comunidad, a vivir en la dignidad, a vivir en la riqueza, en la abundancia que Dios nos ha dado por medio de los bienes de la naturaleza. Quiere decir que no han tenido oportunidades para salir adelante. ¿Y por qué? Y porque nosotros como sociedad no nos hemos preocupado verdaderamente. En la familia, en la casa, papá, mamá, la sociedad, la escuela, la economía y todos los gobiernos, ¿entienden? Todos nosotros. ¿Para qué nos organizamos en comunidad? ¿Para qué nos organizamos en gobiernos? Justamente para poder ayudarnos, queridos hermanos, a salir de toda situación de pobreza. Y ahí está el Caín que mata a su hermano Abel. Pidamos esta gracia que podamos superar, queridos hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.